TecMold es una empresa dedicada al mundo de la escenografía, cine, decorados de cine, de televisión. Llevamos 30 años fabricando y disponemos de tecnología 3D y máquinas para grandes producciones. Cuando llega el coronavirus en España, médicos, amigos, nos piden si hay alguna posibilidad de hacer unas pantallas de protección. En ese momento nos ponemos a trabajar y diseñamos esta pantalla, una pantalla de poliestireno, sencilla, de la cual podíamos hacer a diario del orden de las 30.000 y empezamos, lógicamente, a fabricar. Nos dedicamos exclusivamente a hacer este trabajo. Hemos repartido por toda España de manera altruista creando una página web con causa, una página dedicada a recibir donaciones para poder mantener y comprar materiales. en este tiempo, en menos de un mes, fabricamos 400.000 pantallas que fueron repartidas por todo el país a través de voluntarios. Gente que venía, cargaba sus furgonetas y recorría todo el país repartiendo hospitales y residencias. Es una labor que creo que ha merecido la pena y que hemos recibido mucho agradecimiento desde los sanitarios y residencias por la importancia que en ese momento tenía el protegerse.